Los plantas y youtuberos que nos van a acompañar Que bueno, es que vamos a continuar donde la dejamos aquí en Plantas for Zombies 2 Que si no mal recuerdo, íbamos en el nivel 6 El 5, si jugamos solo un nivel en el anterior video que fue el 5 En este caso vamos por el 6 Oh, ya recuerdo este nivel, se pone difícil pero bueno vamos a tratar de usar el jardín Zen a ver si nos puede apoyar Bueno, son muy pocas plantas que podemos elegir nosotros Bueno, vamos a cambiarle disfraz a lanzamaíz, le quiero poner la cara de payaso esta vez Y bueno, estoy viendo Si en realidad voy a usar el lanzamaíz porque bueno, solo puedo llevar una planta ahí No tengo el máximo, entonces será de la colapulta o, bueno esa lechuga este Entonces por el momento creo que no podré llevar al maíz Bueno, quería estrenar su nuevo disfraz que no lo he estrenado de payaso Pero será para la próxima Que realmente ellos nos hicieron caso Yo este de, no se si ya lo había comentado o por lo menos Lo, lo pensé que Como es que no poniendo una opción para cambiar disfraces o quitárselo O sea que bueno, a mi realmente los disfraces no, no me llaman la atención La verdad este, de a mi no me gustan ni Ni nada por el estilo Entonces con esto de que agregaron Yo decía, bueno este de Podrían agregar un tipo este de Como el planta de dispersión de escarote en Warfare para disfrazar a tu planta Y hasta le podrías quitar el disfraz si no te gustara Porque antes era obligatorio Que tu planta tuviera el disfraz No podías quitárselo y ahora, bueno Hasta salió una ventaja porque hay más disfraces Puede que unos te gusten, otros no Hay unos que me gustaban Por ejemplo este del virasol está genial Y más para este tipo de De mundo, no Que estamos hablando de la playa La música tiene estilo Me gusta como suena esa música Yo no sé por qué he elegido una catapulta Bueno, porque realmente me he dado cuenta Y bueno, acá este de este se nos ha adelantado Oh, y no puedo poner Bueno, no quería poner Moraya tan cerca Pero lo voy a tener que poner por el momento Y bueno, es que la pulta lo que hace Si se dan cuenta Es que también daña los buzos Y es algo de Muy ventajoso Bueno, quiero comprar un otro virasol Pero ahí está Bueno, si ya se están dando cuenta Que las catapultas Cualquier tipo O sea, yo quería elegir el El elotito El Lanzamaíz Pero no he podido Porque bueno, no tenía Una mejora en su jardín Y entonces bueno Ustedes nos iban a hacer papilla En este nivel Pero bueno, he decidido Llevar esta Eso sí, vamos a ir poniendo Moraya Porque bueno Con pura de estas No lo vamos a lograr Bueno, acá por ejemplo Tenemos que irnos dando Un poco de apoyo Con las algas Para que se vaya eliminando Por lo menos A los de cubeta Bien, vamos a ir poniendo Bien, vamos a ir poniendo Bueno, acá Todo va bien Normalmente me hacían papilla En este nivel Bueno, este es el problema Ahora, este es el problema Cuando te llegan Todos estos zombiditos Pero con este máximo poder Yo creo que no debe haber problema Eso, nos matamos a todos Sí, porque te llegan así Ventajosos Los zombiditos, ¿no? Bueno, no tengo mucho Que hacer con los nutrientes Ya que Las únicas plantas que tengo son Catapultas Y bueno, las Las tengo mejoradas En el jardín Así que Ah, bueno Puedo ocuparlas con Eso sí Con las algas Es bueno el nutriente Bueno Yo hubiera preferido Que el alga Se hubiera llevado De cubeta Pero no la he hecho Otro máximo poder O nutriente Bueno, este Otra obsesión Así Bueno, acá Vamos a poner Bueno, es que Nos está cargando La alga La alga carga muy lento Así que Nos vamos a guardar El nutriente Igual que Bueno, nos puede hacer falta Para la oleada final Bueno, hemos juntado Demasiados soles Ya ha cargado Ya ha cargado Pero ahora sí Me voy a esperar A que vengan Y se acerquen Lo voy a poner por acá Porque vienen más de cubeta Y ahora sí Y ahí también se jala uno de la cubeta Y perfecto Y perfecto Ahora los demás Nos los matamos Con pura Con pura catapulta Bueno Quedan puro de cubeta Pero Tampoco puede ser tan complicado Ven Ya los hemos matado Y hemos concluido El día 6 Bueno, yo diría Que nos jugáramos El 9 Digo, el 7 De una vez El 9 Ya me estoy adelantando mucho Pero bueno No puedo jugármela ahorita Así que Yo creo que Ya nos dejamos En el otro video Dos niveles Dos capítulos En uno Por el momento Así Bueno Lo que yo quiero Es este de Este de Terminar la playa Al menos La parte 1 Antes de que salga La parte 2 Y bueno Este de Y recordar que yo Bueno este De luego Obtengo las actualizaciones Antes de que salgan En el play store Entonces también Para mostrarles Más o menos Como sería la parte 2 Que Realmente creo que Solo agregan un zombie Por lo que más me interesa Pues Por los niveles Más niveles Que se va a poner interesante Y por las 3 nuevas plantas Que va a haber Bueno Creo que también Va a haber más plantas Que cuesten Diamantitos Así que Hay que irnos Ahorrando los diamantitos Y ahorita Ya me estoy ahorrando Para esa planta Ah y vamos a Vamos a Poner otra planta De ese No suelo ocupar Mucho mi Jardín zen O sea Me gusta Tenerlo como adorno Por eso Prefiero mejor Ahorrarme Para esa planta Antes de que Vayan a decidir Ponerla Oh Me ha salido otra vez La El poder de la catapulta Bueno Antes de que decidan Cambiarla A precio De dinero No sabemos Si la vayan a cambiar A precio de dinero Así que mejor Me la compro antes Con diamantitos No Y a ponerse a ahorrar Así que Nos vemos Hasta el próximo video Chicos Siempre felices De no ser zombies Si no te matan las plantas Hasta la próxima Chau Gracias por ver el video